Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Art Stars de la Super Nintendo. Y nos toca el nivel 6 de las pirañas. ¿Qué había acá? Ya que todos los niveles es un troleo distinto. Ya no me fío. Una puerta a la muerte. Ah, este era el que tenía eso. Que era un poco a lo que Icarus. Oye, te pisé. Mentirosa. Asumo que esto no tiene nada. Porque tiene pinta de que no tiene nada. Ah. Carajo, me caigo. Mario, por favor. Por arriba. Se te agradece. Daría genial pararme aquí. Y dejarme llevar por esto. Asumo que no hay nada ahí, así que... Voy a pasar. Por eso es que no me quiero morir. No sabía. No sabía que me trolearía. Creo que eso no tiene nada. Esto es una plasta, Mario. Turu, turu, turu. No, no, pero me caí en serio. En serio. Vaya manera más estúpida de caerse. Turu, 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 turu. Y me caigo, Coco. Me besuquean. Amigo, no quería matarte, pero... La vida lo quiso así. Ok. Esquerra, derecha, izquierda. Vamos, Mario. Haz lo tuyo. Sin que te coman el trasero. Creo que era por el tubo. No sé por qué me da esa idea. Turu, turu, turu. Agachito. Calculade. Ok. ¿En serio? ¿Por qué me caí? Tu, 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 tu. Quiero usar el que puedo controlar. Gracias. Si no molesta, mejor. Ok. Asumo que puede haber algo en alguno de esos. Pero ponerme a explorar es como que no. Soco, soco, soco. Shiki, shiki, shiki. No me acuerdo si esto es ese. Sí, se acaba. Ahí está mi respuesta a la pregunta. Tu, 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 tu. Hacha agachadito. Oye. ¿En serio? No puedo hacer el agachadito ahí. No me sabía ese detalle. Ok. Si salto aquí, la cosa se desmor... Ay, no. Es que... Es que si me levanto... Adiós, luz que te apagaste. Eso es lo que quiere decir el juego. ¿Sí? No se puede. Te levantas, la cagado. Ok. Me voy por acá entonces. Porque ya que el juego... Me quiere troll y paliar. Ay, no. Y pensé que iba a haber algo. Me ibas a dar algo. Tengo por qué vivir. Ok. Vamos a pegarnos un poquito para acá. Y que esa señora aleje sus labios sensuales de mí. Siki, 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 siki. Y creo que este es el final. Espero. Tiene pinta. Corre Mario. Corre Mario. Oh. Ok. ¿Qué hay por acá? Que me depara este mundo tan oscuro y mordedor. Ajá. Pero no hay nada que agarrar por aquí. Así que... Vamos a parar. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.